Música Permanecen trabadas las negociaciones entre sindicato y autoridades del Poder Judicial de Michoacán, reconoció el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado, Fernando Gámez Piñón. Pues yo diría que están trabadas porque bueno, no ha habido una sola propuesta adicional a las que ya se habían hecho, lo único, bueno, sí nos hemos sentado a dialogar como unas tres veces, pero bueno, seguimos sin avances, no hay ningún avance, lo que lamentamos es esta situación porque bueno, el daño que se le está haciendo a la ciudadanía. El dirigente sindical asegura que no han recibido ninguna propuesta adicional de parte del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que permita destrabar la huelga en el Poder Judicial. Pues quedó de que en el transcurso del día de hoy, que se iba a reunir con todos los magistrados y con el Consejo, y que nos iban a hacer una propuesta, pero que nos hablaban, no se formalizó nada, ni la hora, ni la forma en que se va a hacer esta propuesta. Este viernes, Gámez Piñón acudió a la audiencia incidental promovida por el Supremo Tribunal, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para declarar como inexistente la colocación de las banderas rojinegras. Venimos porque hay una audiencia incidental, porque nos promovió el Supremo Tribunal un incidente de inexistencia de la huelga, y bueno, cuestión que sí nos tienen preocupados, porque bueno, a pesar de que el incidente fue planteado en su forma y términos, no lo hicieron como debía ser. El dirigente gremial llamó a las autoridades a negociar para alcanzar acuerdos y frenar la afectación a la ciudadanía, ante el cierre de oficinas, salas y juzgados judiciales. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas.